¿Qué es el terrorismo? ¿Qué es el terrorismo? Y que fue establecido y apoyado por los Estados Unidos para dar la guerra en contra de la invasión ruda en Afganistán. Sin embargo, después por diferentes causas, éste se volvió en contra de ellos y supuestamente hizo el ataque del 11 de septiembre donde cayeron las torres gemelas y se levantó ese gran mito de terror. Con ese cuento, los norteamericanos ahora dicen que tienen todo el derecho de actuar en cualquier país y en cualquier circunstancia contra gente que sea considerada que ha atacado los intereses o a los personas norteamericanas. Y esto mismo es lo que hace de un país supuestamente democrático, un país a mi juicio, que maneja el terrorismo como una forma de gobierno y como una forma de intervención. En estas condiciones, creemos que es importante que se dé una lucha contra el terrorismo. No vale la pena sacrificar vidas humanas para imponer estados o imponer ideas. Para eso están los sistemas más avanzados y podemos establecer un sistema democrático. Si Estados Unidos, en esta forma tan química, que dice que entró a asesinar a este terrorista Bin Laden, no quiere decir que quería hacer justicia, sino que quería establecer una venganza y una forma de hacer ver las cosas para terrorizar a los demás países para terroristas para terrorizar a los demás países, a las demás gentes. En tales condiciones, si no se hace justicia, esto no vale la pena de ser considerado como un acto legal porque ha sido manejado con toda una actitud ilegal. Por estas razones, podemos decir que hoy tenemos el peligro en México de que ya como lo han declarado algunos funcionarios de la inteligencia norteamericana podrán participar en operaciones en México bajo el contexto de que van a buscar a los más grandes terroristas que están incluidos en el narcotráfico y entre ellos, dicen, buscarán al Chapo Guzmán como el segundo hombre más peligroso manejado en la estructura norteamericana de seguridad. Por tales razones, hoy, también en México, podremos ver que ante la falta de resultados de un gobierno fallido en las cuestiones de seguridad, los norteamericanos van a generar ya las acciones para que puedan buscar a los supuestos terroristas o narcoterroristas que operan en el país. Esto seguramente va a ser la segunda gran, gran acción que establecerán las fuerzas norteamericanas de seguridad en América Latina. Gracias por ver el video.